Hoy iniciamos un primer congreso de políticas para los barrios. Me han preguntado en varias ocasiones esta semana por qué un congreso de políticas para los barrios. Y si algo tenemos claro, después de estos cuatro años de estar pateando, hablando con los vecinos de esta ciudad y conocer todos los problemas que tenemos en las palmas de Gran Canaria, es que los distintos grupos de gobierno que han habido en este ayuntamiento han optado por un desarrollo desigual de esta ciudad. Muchas veces los vecinos en nuestros barrios, que son el 80% de la población, se concentra en los 120 barrios que tenemos en las palmas de Gran Canaria, oyen hablar de inversiones millonarias, de inversiones que van a desarrollarse en la ciudad de las palmas de Gran Canaria. Y excepcionalmente, en muy raras ocasiones, estas inversiones se desarrollan o se concentran en los barrios. Nuestra experiencia es que esto tiene que cambiar. El debate que hay a nivel europeo sobre el modelo de ciudad que tenemos que tener en el siglo XXI, se aleja bastante de este modelo de desarrollo que se ha implementado en las palmas de Gran Canaria en las últimas décadas. Y ahora toca mirar a los barrios, desarrollar los barrios de nuestra ciudad, los barrios de nuestros municipios. Y en el caso de las palmas de Gran Canaria no podemos seguir con un modelo de desarrollo que ha expulsado el comercio, el pequeño comercio de nuestros barrios. La vida comercial ha desaparecido. Se han creado grandes zonas libres, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones son zonas libres muertas, sin ninguna actividad. Y tenemos que empezar a acercarnos a esos modelos que se desarrollan en toda Europa, que nos hablan de modelos que tienen vida interior en los barrios, que desarrollan los servicios necesarios y fundamentales a menos de 15 minutos de donde vive la gente. Y este es un modelo en el que creemos y apostamos porque es un modelo sostenible. Es un modelo que además apuesta y proyecta una ciudad más justa de cara al futuro y en la que nosotros desde luego vamos a estar implicados a partir de mayo del año que viene si estamos gobernando en las palmas de Gran Canaria. No tengo ninguna duda de que vamos a formar parte de este gobierno a partir de mayo y nuestro compromiso con la ciudad es cambiar el modelo de desarrollo que, como digo, hasta ahora y en las últimas décadas ha tenido la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de una rehabilitación necesaria de regeneración. Estamos hablando de, probablemente, la mayor regeneración urbana, rehabilitación de edificios, de viviendas, de entornos urbanos, de parques, de plazas, de calles, que haya vivido la historia de Canarias. Y eso se tiene que hacer en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo tenemos fondos europeos, fondos Next Generation, que nos han habilitado un montón de posibilidades apostando también por barrios que sean más eficientes a nivel energético. Para nosotros el tema de la rehabilitación de los barrios, de la rehabilitación de los edificios, es una cuestión fundamental porque así nos lo están denunciando en los últimos tiempos los administradores de fincas, los presidentes de comunidades, los presidentes de asociaciones de vecinos. O ayudamos a los vecinos a rehabilitar los barrios o vamos a tener serios problemas en pocos años en muchos de estos lugares en nuestra ciudad. Esa es una medida importantísima que es la de, como digo, poner en marcha un plan de rehabilitación de barrios, un plan de rehabilitación de edificios y de parques y plazas que debe de ponerse además de manera inmediata en funcionamiento. ¡Gracias!